Vamos a cambiar de tema y es que el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Mason, presentó a los integrantes de su Consejo Municipal para 2018. Entre ellos destaca la hermana del expresidente Armando Calderón Sol, Gloria Calderón Sol de Oñate y el bailarín Mauricio Bonilla. El evento se llevó a cabo en un espacio privado en el centro de San Salvador y contó con la presencia de los aspirantes a la presidencia de la República para 2019. Gracias.